Por eso Pedro, presidente del gobierno, necesita que tengas esa sensibilidad que le ha faltado a Rajoy. ¿Sabéis en qué pensaba yo aquella noche? Se tapizan sillas, sillones, butacas, precillos, mecenoras, descalzadoras y todas las se devuelves y tapizarías que tengan en mal estado. No hay que pasar esta oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio el tapicero.